ok este es el vídeo 455 del curso de java estamos resolviendo un problema relacionado con la hora al momento de recuperar los datos de la base de datos las horas al momento preciso de seleccionar una fila de la tabla del j-table seleccionamos la fila y observemos que aquí aparece esta hora deberían ser las 10 y 51 se están reduciendo prácticamente 5 horas haré lo siguiente en el archivo acceso datos voy a colocar un break point o más que un break point quiero imprimir el contenido que trae fecha hora recepción bueno aquí no es fecha hora recepción de fecha hora recepción fecha hora entrega y vaya 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 acabo de detectar algo fecha hora entrega bueno prácticamente lo mismo aplicaríamos hay un problema set fecha hora recepción se está obteniendo se está leyendo fecha hora recepción no fecha hora entrega entonces copio esto ahí ya tenemos un problema cambiamos esto y aquí sería fecha hora entrega ok voy a ejecutar esperemos a que se lance la ventana principal aquí está servicios gestiones a ver 8 y 30 parece que ahora sí ese era el problema recordemos que las fechas que aparecen en rojo no se pueden cambiar porque porque son horas de días anteriores a la actual en este momento hoy sábado es 28 de 28 de enero del año 2023 esta fecha ya no está en el rango permitido una fecha anterior por eso aparece de ese color ok entonces al momento de la edición si la fecha no se modifica al momento de efectuar la actualización se omite ese campo o se deja el valor anterior pero si se se cambia pues debe ser actualizado ok la actualización evidentemente debe surtir efecto o la selección la selección antes de la actualización cada vez que seleccionamos un elemento se deben actualizar se debe seleccionar el empleado correspondiente igualmente igualmente para el cliente y la dirección de entrega de ese cliente ok llenemos el resto de campos entonces voy a cerrar aquí la ventana principal haré un cómic selección correcta de la columna de la columna de fecha y hora de recepción control enter control p nos dirigimos al archivo servicio frame punto ya ya hemos cargado los datos de fecha hora entrega la fecha la fecha y la hora esos datos ya están disponibles para el empleado hay de empecemos por ahí ok entonces nosotros tenemos un cbx de empleado le vamos a decir set selected index cbx y creo que aquí tenemos un método que es eran empleado get selected index cbx voy a ir hasta la clase hasta la clase de modelos de combo box empleados index cbx este es el id del empleado entonces aquí decimos a este método que es eso vaya ya me perdí cbx cbx empleado get index perdón index porque no aparece cb x servicio empleado y estamos hace un momento abrimos empleados combo box porque este método no está disponible tan ah perdón este es el combo box necesitamos es el modelo que es este aquí está el error vaya a ver en la parte de abajo creo que me desplace aquí el nombre de la variable get index of y pasamos decimos aquí servicio punto get a servicio get empleado id ya está y para el cliente hacemos algo parecido claro que en clientes combo box model no tenemos la función get index of vamos a crearla entonces iteramos el conjunto de clientes y buscamos el cliente sobre cada uno de los clientes preguntamos si su id es igual al que se ha recibido como argumento creemos definamos la documentación aquí frente colocamos id del elemento a buscar índice ya está podríamos hacer un commit únicamente ahí sobre el archivo clientes combo box model que diga búsqueda búsqueda del índice del elemento del combo box de clientes control enter control p vale ya está y necesitamos saber cuál es la dirección debemos obtener las direcciones del cliente a ver es que vamos aquí list list dirección cargar direcciones cargar direcciones requiere del id decimos servicio get cliente id cargar direcciones le pasamos el cliente listo y después decimos cbx servicio dirección set selected index a ver cbx direcciones entrega se llama y acá sería direcciones combo box model get index of y el argumento será el id de dirección creemos el método get index of antes quito este breakpoint listo con alt enter con esa combinación de teclas aparece este diálogo seleccionamos la primera opción y hacemos lo siguiente aquí copilot nos ayuda definamos la documentación devuelve el índice del elemento con el id indicado id del elemento a buscar así queda un commit que diga únicamente sobre el archivo dirección combo box model búsqueda de dirección búsqueda del índice de dirección deseada ok listo ahí ahí está podríamos hacer esa prueba ejecutamos esperamos un segundo tan 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 aquí está la ventana clientes gestiones seleccionamos por ejemplo este último aquí un problema no no la selecciona este vale ahí cambia pero esto no están cambiando falta hacerles un update ya sé que falta después de esto podemos decir cbx tan repaint y lo mismo para los dos adicionales el de cliente y el de dirección de entrega ejecutamos nuevamente es necesario invocar ese método para que se vuelva a pintar los elementos seleccionados entonces están aquí pasa algo porque no selecciona esa dirección habrá un error aparece esta esta fecha ok porque se está imprimiendo acá en acceso datos voy a quitar esto a ver por ejemplo la primera persona dice aquí lavado de prendas del 25 está bien la hora de entrega es dos de la madrugada empleado Giovanni Delgado cliente Daniela y la dirección todos tienen la misma dirección vaya no me había percatado de eso quiero verificar que en la base de datos se encuentre lo mismo la dirección id siempre es 4 a ver select rows hay dos direcciones pero siempre aparece la última esta ok es decir que si en servicio cambiáramos esto por la dirección a ver en dirección que tenemos hay dos direcciones la esta pertenece al cliente con id 4 quiero mirar algo aquí en la selección cliente id que dirección id las direcciones parece que hay un problema con el almacenamiento de direcciones 1 4 1 4 y en servicio todas las direcciones son 4 el empleado con id 1 es Giovanni el empleado con id 3 es Esteban entonces en servicio Esteban 3 entonces aquí debería aparecer la dirección 3 con id perdón con id 4 con id 4 este el que tiene id 2 id cliente id 1 entonces el id de dirección es 2 2 2 cliente cliente id 1 se me me embolate un poco perdón entonces el empleado id tiene la dirección 2 2 aquí sería 2 vale 2 2 voy a aplicar los cambios dice que no está porque hay update hay un rompimiento de la restricción las direcciones 2 aquí aparece 2 voy a refrescar la 2 la 3 la dirección 3 no existe aquí estamos equivocados el id 3 es 4 aquí ahora sí tendríamos que verificar por qué siempre se está almacenando esa dirección ok voy a detener la ejecución y creo que podríamos dejar ya para el siguiente vídeo